Música Hoy en Negocios en tu Mundo Tendremos un programa especial sobre el lanzamiento del libro Historias de negocios altamente inspiradoras volumen 5 Haremos un repaso de esas historias llenas de vida Aprendizajes, emociones, alegrías, lágrimas Y sobre todo, conceptos y consejos para ser muy exitosos en el mundo empresarial Bienvenidos Música Hombre, considero que estos espacios son demasiado importantes Inspirar a los nuevos emprendedores, a los soñadores, a los estudiantes A la gente joven de que si se puede hacer empresa Que hay momentos difíciles Que hay que innovar, que hay que desarrollar algo distinto Pero no desde la retórica, sino desde los hechos Inspirar gente con capacidades medianas, altas Y que no se necesita muchos estudios, pero sí mucho entusiasmo Y que no hay límites Hace que estos espacios sean interesantes Es una noche de amigos y sobre todo una noche de inspiración Y como nos lo decía en mi modo, Carlos Álvarez Es una noche que estamos viviendo con todo el corazón Muchas, muchas gracias por acompañarnos acá en esta noche que es muy especial Donde se lanza el quinto libro de la colección Historias de negocios altamente inspiradoras Bueno, Diego Fernando Martínez Una quiebra económica que se convirtió en una bendición Como él mismo lo dice Estoy muy feliz ayudando a otras personas a resolver sus inquietudes financieras Bienvenido Diego Diego, como es que eso de que una quiebra económica se convierte en una bendición Que hoy favorece a muchas familias y a muchas empresas en Colombia y en otros países Muy buenas noches a todos Para mí la bendición más grande es que mi mamá y mi papá Y toda mi familia nos estén acompañando acá Solamente con esa bendición se pasan las cosas que se tengan que pasar Se pasan cosas ricas Se pasan muchos momentos de triunfos, de éxitos, de bendiciones Y también se pasan cosas poco fáciles Que solamente con el amor de una familia se pueden lograr Y con ese amor, con ese corazón que nos mostraba ahorita Carlos ¿Se llama Carlos? Carlos Álvarez Carlos Álvarez Que me chocolatearon bastante los ojos Porque es que de verdad hay que hacer las cosas con corazón O sea, nosotros estamos hablando con personas Y las personas quieren llegar siempre más lejos financieramente Y esta fue la oportunidad de que una dificultad familiar Se convirtiera en una bendición empresarial Que hoy es Focus Entrenadores en Finanzas ¿Cómo es esa historia del capitán? Y que tu mamá más que una madre fue tu hacedora Un primo de mi madre vivía en Manizales Era rector de una universidad Y la visitó al campo donde vivíamos nosotros Varias veces el primo le dijo Yo me quiero llevar a Luis Javier a estudiar a Manizales Yo tenía siete años Y mi madre le dijo imposible Varias veces fue donde ella Y ya cuando hacía la primera comunión volvió y le insistió Y le llevó un libro Ese libro es un capitán de 15 años Y le dijo Bernarda Lea este libro a Luis Javier Todo el tiempo que quiera Mi mamá me lo leyó siempre Todos los días me leía el libro Y la verdad es que yo me siento como el actor de ese libro Como el capitán Me siento como el capitán de 15 años Muy bien vamos a la siguiente empresa es Mega Equipos Y por eso va a llamar a Juan Martín Salazar Que es el director administrativo y financiero Que nos va a hablar sobre esta importante empresa Esta empresa podemos decir Que nace cuando Santiago Giraldo Con un maletín cargado de fe Trajo confianza a los inversionistas Y entonces como es eso que se logra Que una empresa nacional Consiga capital financiero internacional Crean en ella y pueda escalar Es así Es como Mega Equipos Es una empresa de alquiler de equipos Y de maquinaria para la construcción Para el sector construcción Y básicamente yo te lo resuelvo Nuestro éxito financiero te lo resuelvo en cuatro tips Como para hacer buen uso de mis tres minutos Y para transmitirles un mensaje a todos nuestros emprendedores El primero de ellos es tener una estrategia clara Las grandes oportunidades No son todos esos mercados No son todas esas Las grandes oportunidades de negocio No son esos mercados donde hay gran demanda Sino es donde Esa es parte de la ecuación Sino son todos aquellos esos mercados Donde la relación entre la oferta y la demanda Es favorable Y es así como Mega Equipos Entonces identifica en las ciudades Intermedias una gran oportunidad Donde el sector construcción estaba en auge Y donde había baja competencia Y por lo tanto es allí donde consolidamos nuestra estrategia Y crecemos y nos expandimos a esas ciudades Y finalmente recogemos grandes éxitos Qué bueno Shirley tenerla acá Además porque creo que es muy importante Que tengamos una entidad con ese modelo cooperativo Dentro del libro Y qué bueno que estamos acá para que usted nos cuente Cuáles son esos factores críticos de éxito Porque además los noto muy enamorados de ese modelo cooperativo ¿Por qué han logrado generar tanta confianza? Bueno buenas noches Así es Juan Carlos Realmente hacer parte de la cooperativa Creafam Es un proyecto que enamora Porque como bien lo leía al inicio La historia de la cooperativa nace por una necesidad puntual En el municipio de Granada, Antioquia Que es un municipio que está a 75 kilómetros de Medellín Y estas personas que soñaron Con buscar unos espacios de recreación De sano esparcimiento en el municipio Permitió que la cooperativa Creafam Naciera y a través de la generación de los excedentes Empezáramos a realizar todo ese proyecto social Historias de negocios altamente inspiradoras Es fundamental para los empresarios de hoy Y de mañana Porque ahí se recuerda la experiencia De las grandes empresas Que han hecho historia en nuestro medio Empresas que han tenido una visión grandotota De mirar más allá de nuestras montañas Empresas que han ido mucho más lejos de nuestras fronteras Empresas que han mirado mucho más allá de las narices Como decimos en términos colombianos Bueno, Jorge Alberto Se describe a sí mismo como un Aquaman Un superhéroe del agua Con alto sentido social Y eso sí nos lo vas a tener que explicar Aquaman Muy buenas noches Bueno, realmente Aquaman me puso Juan Carlos Ese se lo agradezco a él Bueno, Conidra es una empresa Que nació hace 22 años Con el objetivo de resolver uno de los principales problemas Que tienen nuestras comunidades Que es el servicio de agua y saneamiento Si bien en las grandes ciudades Sobre todo en Medellín En la área metropolitana Ese servicio está resuelto Pues en las pequeñas poblaciones Y en las zonas rurales Realmente no tienen este servicio Y lo que nosotros nos hemos propuesto Es llevar la tecnología al servicio de la gente No para hacer ingeniería Sino para dar servicio Del foso a la cima Así salí del alcohol Y me dicen empresario Gracias Juan Carlos Vamos a hacer un resumen Una sinopsis Porque esta O sea, toda la historia me encantaron Pero esta particularmente me conmovió muchísimo Porque lo que me contó Héctor Tiene hechos trágicos Tiene una solidaridad inmensa Y sobre todo tiene algo muy importante Que se llama resiliencia Perseverancia Y ayuda a los demás Bueno, yo soy una persona Que durante 15 años Tuve problemas de alcohol Llegué a esta ciudad En busca de un norte De un proyecto de vida Por la gracia de Dios Hace 10 años Emprendí un reto Y transformé una problemática De mi mente En una oportunidad Y me convertí En el creador De Cubica Agencia Una compañía publicitaria Que hoy es Símbolo a nivel nacional Soy una Gracia viviente De Dios En 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 poder salir De poder haberme recuperado De algo Hoy Hoy muchas personas De aprender De esas experiencias De aquellas personas Que a través del tiempo Han aplicado Sus conocimientos Y sobre todo Su pujanza Y han logrado sacar Sus empresas adelante De verdad que Muy contento De haber participado De este evento Y cosas para poner en práctica En mi vida personal En la empresa Y en todo lo que hago En el día a día La empresa que creyó En el talento local Y lo fortaleció Acá estamos llenos De oportunidades Hablemos de eso ¿Cómo es que Una oportunidad Al mercado Se convirtió En una posibilidad De emprendimiento Para César Amar? Muy bien Juan, muchas gracias Buenas noches a todos Esto sale Juan Porque ahorita Un colega Que se sentó aquí Hace un momento Mencionó la palabra De la zona de confort Y justamente Digamos Esa situación viví De manera personal Hace Un poco más de 10 años Yo trabajaba En EPM Empresa en la que Trabajé 15 años El día que Cumplí 15 años De trabajar en EPM Ese día Decidí retirarme Porque ya había logrado Digamos Los propósitos Laborales Que tenía en esa empresa De allí De donde estaba Tenía el cargo De director de informática Después de 15 años Y ya no iba a crecer más No No quise Pensar en esperar En ese entonces No sé De 20 o 30 años Pensando en una jubilación Sino que decidí Volver a empezar Bueno, vamos a contar inicialmente Cómo es que ustedes Ponen ese énfasis Tan fuerte En una compañía Que es grande Que es gigante Pero que le ponen Mucho cuidado A las personas A ese bienestar A esa integralidad Y sobre todo Al equilibrio en la vida Bueno, es una historia Muy linda Es una historia Que nace hace 102 años Noel fue creado Por 10 empresarios Que le inyectaron Pujanza y creatividad Y realmente Noel como le coloca El toque secreto El toque secreto A sus galletas Se ha dedicado También a colocarle El toque secreto A la gente Y ha estado Enmarcado En una filosofía De vida con sentido Y modo de actuación Que llamamos Vive con sentido Que busca Que busca tener El equilibrio En el ser humano Lo cual es fundamental Y es ese equilibrio Desde las nueve dimensiones Que conforman Un ser humano integral Acompañado Todo esto De estrategias Que vinculan También La familia Y el ser completo Y acompañado De una cultura Organizacional Muy linda Que tenemos Y se conecta Yo creo Que con la introducción De este evento Y es Una cultura Donde Somos Noel De corazón Bueno cuando uno Habla con Alfredo Hoyos Hay un tema Que a este hombre Le apasiona Que se llama El capitalismo Consciente Pero no Desde la teoría No desde los libros Sino aplicado En la vida Práctica En el mundo Empresarial En el caso De ustedes En Frisbee Alfredo Que es capitalismo Consciente Y usted Porque ese tema Lo enamora Claro El capitalismo Consciente Consiste En crear Una empresa Que tenga Un propósito Superior Desde que Se fundó La empresa Siempre pensamos Que podemos Hacer Para mejorar La sociedad Entonces Siempre Hemos Trabajado Y siempre Hemos creído Que cuando Se trabaja En el mejoramiento De la sociedad Devolviéndole Parte importante De las utilidades A la gente Y a la sociedad Entonces Las empresas Son más Prósperas Y les va Mejor Todo lo que Usted haga Para mejorar La sociedad Hacer Hacer que la empresa Sea más Próspera Y además Cuando hay un propósito Superior Que es alimentar Con amor Entonces Las personas Que trabajan En la organización Su vida Adquiere Significado Porque están Contribuyendo Con ese propósito Superior Entonces El verdadero Sentido De pertenencia De la gente Que trabaja En la empresa Se debe A que Comparten Ese propósito Superior Y por lo tanto Su vida Adquiere Significado Considero Que es un espacio Muy enriquecedor Porque Se encuentra Con amigos Empresarios Emprendedores Esto es una Plataforma De relacionamiento Y si nos Enfocáramos En el texto Como tal Es toda una Historia O una gama De historias Que van a Inspirar Definitivamente A esos nuevos Emprendedores O empresarios Van a encontrar Cuáles son Esos principales Retos Que tienen Frente al mercado Que van a atender Y son una Serie de enseñanzas Que están muy bien Registradas En el texto De Juan Carlos Yepes La invitación Es que sigamos Aprovechando Este tipo De espacios De relacionamiento Y seguir apoyando La obra De Juan Carlos Que lo ha hecho Muy bien En su ejercicio De relacionamiento Empresarial Bueno yo creo Que el rancherito Hay algo que me Llama la atención Y es que siempre Cuando uno habla De emprendimiento Le dicen que Los sueños Hay que convertirlos En realidad Pero aquí Estamos hablando De un sueño real ¿Cierto? Total A ver que ella nos cuente ¿Qué fue lo que soñó? O sea estamos hablando De un sueño Que usted estaba acostada En la cama ¿Y qué soñó? Le ayudo mamá No A ver Ella me va a colaborar Más de cerquita Más de cerquita No Lo que pasa es que Ellos estaban pasando Por una crisis Muy difícil Mis padres Muy difícil Ellos son De la Digamos Del campo Y Ellos Encordaban Cerditos Esa era como La entradita De ellos Pero Era un trabajo Bastante pesado Bastante duro Y La verdad Un día cualquiera Mi madre Soñó Ellos Nosotros vivíamos Muy cerca A la carretera Sí Vía Siamagá Y ella soñó Que salía A la carretera Y que organizaba Una chocita Y que salía A vender Unos productos Porque ella Cocina Totalmente Delicioso Ella es Prodigiosa Con sus manos Entonces Ella salió Al otro día Y le dijo A mi papá Que ahí está El viejito hermoso Y le dijo Grego Imagínate Lo que yo soñé Esta noche Entonces le dijo ¿Qué soñaste Mari? Y dijo No Que salíamos Arriba En ese filito Que salíamos Y que montábamos Una chocita Y que hacíamos Unas arepas De chocolo Con quesito Chocolate Que hacíamos Empanadas Y yo veía Filas y filas Y filas Y filas De carro Y que nosotros No vamos A basto Pues eso fue Como el sueño Entonces dijo Mi madre Ay Grego Hagamos eso Hagamos eso Por favor Venga Hagámoslo Hagámoslo Y mi papá Como ha sido Tan tímido Porque es que Él no habla Él solamente Reza No más Entonces ¿Qué le dijo A mi madre? Ay no No mi hija Yo no soy capaz De salir allá A mí me da mucha pena Entonces mi madre Le dijo Ay no mi hijo Pero como así Si usted no va Yo sí voy Y le rogó Una semana Una semana completa Yo me acuerdo Una semana Una semana completa Le rogó A la segunda semana A la segunda semana Dijo Usted no quiere Yo sí quiero Llegó y se puso Las botas De él Que me acuerdo Que eran negras Que dicen mancha O macha Las machas Las machas Salió con un pico Con una pala Y con un machete Y fue y quitó todo Y empezó a quitar Todo el rastrojo Y toda la cosa Que había allá Y montó la choza Y ya mi papá Viéndola allá arriba Dijo Pues como la dejo Allá sola Le tocó ayudarle Entonces le tocó ayudar Y ya la semana siguiente Se fue para el monte Cogió cuatro palos Buscó palos Hicieron una choza Y así fue como Nació el rancherito Hace 43 años Vamos a llamar aquí A don Genaro García San Martín Él es el creador De una compañía Que se llama Super Cerdo Él es el español Que trajo a Latinoamérica Un modelo Porcícola Bienvenido Don Genaro Muchas gracias ¿Cómo es el tema De su llegada a Colombia? ¿Por qué no nos cuenta Un español Que hace creando Empresa en Colombia Pero hace muchos años? Pero que además Llegó como consultor Y se quedó como empresario Bueno, vamos a ver Son oportunidades En general el joven Es aventurero Y a veces Busca escenarios Que no son El que él tiene Por eso Viaja Se mueve Yo encontré En España Un sacerdote Claretiano El padre Carlos Eduardo Mesa Que me hablaba De las fortalezas Del sector agropecuario De las tierras Tan fértiles De los climas Tan suaves Que todo eso Facilita La producción De animales Y él quería Y él quería Traer técnicos Que utilizaran Las tecnologías Que ya se estaban Empleando En otros lugares En Europa Y por eso Llegué aquí Y creo que llegué A donde era Y en el momento Que era De Uninorte Incluyente Estamos hablando De un programa Muy inspirador Que adelanta La Universidad del Norte De la ciudad De Barranquilla Mostrando al mundo Las discapacidades Mi deseo Es que llegue Un momento En el que Hablar de discapacidad No sea algo Extraordinario Buenas noches Que rico Que estén aquí Con nosotros Compartiendo Esta historia Tan inspiradora Donde ustedes Buscan que la discapacidad No sea Identificada Como algo Sobrenatural Y distinto Yo creo que Hay que empezar Con Paola Por contar Que hay una historia De tipo personal Que detona Un movimiento Absolutamente Maravilloso Que no ni siquiera Es de Colombia Sino que Hoy es un referente Para Latinoamérica E inclusive A nivel mundial Cuéntenos sobre eso Paola Bueno Lo primero Que hago Es agradecer Que estemos aquí Creo que Casi todos Los que se han sentado Aquí hablan Paisa Nosotros venimos De la costa Yo soy barranquillera Y Dana Y Dana Es cartagenera Pero además También la mayoría De los que han estado Aquí sentados Son de empresas Nosotros venimos De una universidad Que es la Universidad Del Norte En Barranquilla Y nos place Muchísimo hablar De un tema Del que Escuchando las historias Altamente inspiradoras Hablaban ustedes Del componente social Que dan en sus empresas Lo que hacemos nosotros Con este programa De inclusión Es que ese componente social Lo tengan Desde la universidad Estamos apostándole A formar jóvenes Que en el futuro Van a ser los profesionales Que llegan a Frisbee A todas estas empresas Que están aquí representadas Pero que ya van a tener Un sentido social Porque muchas veces Formamos empresa Y luego pensamos Que vamos a hacer En lo social Le estamos apostando A la inversa A Juan Carlos Y el tema De la inclusión Pues es sin duda Uno en el que Estamos trabajando Y puntualmente En la inclusión Para personas Con discapacidad Papi Estamos orgullosos De ti No eres solo Un empresario Excelente Sino un ser humano Espectacular Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Gracias por ver el video.